Con información del minuto, ocho alcaldes firman acuerdos en conjunto que establece el horario límite para la edad de menores en las calles. Exactamente, está hablando la alcaldesa de Peñarolén, está ahí también Andrea Pino, escuchamos. Tiene que visar el Consejo Municipal y por lo tanto la Comisión de Alcohol y el Consejo Municipal lo va, lo está evaluando, de hecho ya se lo trasladamos a ellos para que en comisión se pueda abordar este tema y hacer una propuesta al Consejo para poder cambiar los horarios. Lo que pasa es que nosotros preguntamos si se adelantaba el horario o no y por lo tanto ahora lo que tenemos que ver es efectivamente en qué horario y también esto tiene que ver con el control y la fiscalización. Si vamos a cerrar antes tenemos que ser capaces de fiscalizar de mejor manera, obviamente que cierren antes y también el tema de que no hayan clandestinos. Bien, ahí escuchamos a la alcaldesa de Peñarolén, escuchamos ahora al alcalde de la Florida que va a entregarnos más detalles de este acuerdo que se ha alcanzado tras la consulta ciudadana. Hemos llegado a Puerto, finalmente las ocho municipalidades con sus alcaldes y alcaldesas hemos terminado la primera etapa de un proceso que no estuvo exenta de polémica y tal vez de un poco de mala intención. El toque de queda se acabó en Chile cuando volvió la democracia y no va a volver mientras haya democracia en Chile. Por tanto organismos democráticos como las municipalidades no están llamadas a imponer toques de queda. Lo que sí están llamadas es hacerse cargo de los problemas que los ciudadanos de carne y hueso nos dicen todos los días. Hagan algo que es muy distinto a lo que discute la elite, que está muy lejano de la realidad y que finalmente se entraba en discusiones absolutamente inútiles. Hoy día un niño de 12 años que anda a las 2 de la mañana un día martes en la calle tiene un problema y le importa poco lo que opine el alcalde de la Florida o la defensora de la niñez o el presidente de la República. Ese niño tiene un problema y no nos podemos seguir distrayendo en conversaciones o en discusiones inútiles. Lo que ha hecho el alcalde Viñambres y el alcalde Ladín encabezando este proceso es poner sobre la mesa familiar en los distintos hogares de Chile el tema más importante. ¿Qué vamos a hacer por los niños y jóvenes que hoy día vagan en nuestras calles, que son víctimas de delitos o a veces cometen delitos? Hoy día no hay toque de queda ni habrá toque de queda. Simplemente iniciaremos un cambio social relacionándonos con las familias, con los padres y madres, con los responsables de los menores para que nos hagamos cargo en horarios protegidos con una recomendación social. En el invierno a partir de las 9 de la noche para los menores de 12 años y de las 10 de la noche para los mayores de 13 años. Y en el verano 22 horas para los menores de 12 años y las 24 horas para los menores de 16. Se trata de sentido común, no se trata de más que eso. Por tanto, el mensaje a todos aquellos que estaban preocupados de que esto fuera una regresión democrática es al contrario. Una sociedad es más democrática cuando incorpora a los seres más vulnerables, a nuestros viejos y a nuestros niños, no cuando los omite a través de discusiones absurdas. Hoy día nos hacemos cargo. Ojalá esta discusión se transmita a todo el resto del país y en otras municipalidades también podamos abordar este tema. Respecto a las preocupaciones de la Defensora de la Niñez, con mucho afecto y cariño democrático, le agradecemos la colaboración. Estamos todos disponibles a capacitar a nuestros funcionarios para que hagamos bien las cosas. Pero harto tiempo nos habríamos ahorrado sin caricaturas, porque al final estoy seguro que a la Defensora de la Niñez, a todos los parlamentarios de izquierda a derecha, a todos los alcaldes y alcaldes aquí reunidas, nos importa exactamente lo mismo que son los niños. Respecto a la Florida en particular, nosotros vamos a adoptar una medida innovadora, porque dentro de la consulta, junto con preguntarle a los vecinos por el horario de protección de los menores, también le preguntamos quién se hace responsable por los rayados, los daños en el mobiliario urbano, la destrucción del espacio público, que en nuestra comuna se produce a partir de la acción de menores en horas de la noche. El 93% de los vecinos nos dijo que era necesario hacer responsable a los padres. Rompe, paga. Así de simple. La Florida, todos los fines de semana, pierde casi 10 millones de pesos entre paraderos de micro, señales de tránsito, semáforos, que no están hechas ni para el alcalde ni para los poderosos de la comuna, es al contrario. Está pensado para la gente más vulnerable, para el abuelo que se cobija de la lluvia o del frío, o del estudiante que necesita tomar la micro amparado en un buen paradero. Quien destruye eso, perjudica a los muy vulnerables. Hasta hoy día en Chile, es cosa de recorrer Valparaíso. Distintas ciudades de Chile, la misma comuna de la Florida, llena de rayados, llena de destrucción, nadie paga. Ha llegado el minuto que aquel menor de edad que provoca destrucción en el espacio público, sus padres tengan que hacerse responsables. Esto no es autoritarismo, es al contrario, es la medida más democrática que nos podemos hacer cargo. No puede ser que aquí siga pagando molla por la destrucción de nuestras ciudades. Ciudades como Valparaíso, que son patrimonio de la humanidad, hoy día paga molla. Día que pasa, Valparaíso se muere entre los rayados de la destrucción. Día que pasa, Santiago se muere entre los rayados de la destrucción. Ha llegado el minuto que los papás se hagan responsables por los perjuicios que provocan sus niños. ¿Esto lo va a verificar el carabinero en actos flagrantes? ¿Lo va a ver guardias municipales? ¿Cómo lo van a hacer? Es una muy buena pregunta porque hoy día existen ciertas disposiciones legales que hablan del delito de daños, que básicamente se ven en los juzgados de policía local. Pero son esas normas que están olvidadas en los distintos códigos que los fiscales, los carabineros y también los jueces ya no aplican. Nosotros lo vamos a reformular dentro de una ordenanza, de modo tal que junto con este programa de protección al menor, de horario recomendado de protección, también de responsabilidad de los padres, porque en nuestras comunas, especialmente en las comunas populares y de clase media, cada paradero nos cuesta sangre, sudor y deuda. Cada árbol que es destrozado, sangre, sudor y deuda. El minuto va a ser efectivo a través de efectivamente flagrancia de las distintas policías que funcionan en el espacio público. Bien, hay parte de los alcaldes que están entregando sus reacciones. Como ven ustedes, cada municipio además ha hecho consultas aparte y tomará también algunas medidas. Le preguntábamos a la alcaldesa Leitao si efectivamente se estaba ponderando la posibilidad de adelantar el cierre de botillerías, por ejemplo. Escuchemos ahora al alcalde de La Reina. ¿Cómo lo hacemos? Alcalde, estamos en vivo. Ah, ok. Quisiera preguntarle su impresión respecto de ese puerto que han alcanzado los últimos municipios. En lo personal estoy muy contento. Me imagino que todos mis colegas alcaldes también, porque hemos puesto sobre la mesa un tema que siempre había sido un poco escondido, no se había tratado de la mejor manera. Por culpa de nosotros, las autoridades también de los padres que no han querido asumir, digamos que esto es una realidad nacional, el alto consumo de alcohol y droga en nuestros jóvenes. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando hoy día en propuestas serias, que por supuesto están basadas en el modelo irlandés, que ha sido muy exitoso, y que por supuesto nos va a generar, tengo la absoluta certeza, características que van a ayudar, por supuesto, a que nuestros jóvenes tengan un mejor entorno, un mejor ambiente y que disminuya considerablemente el consumo de alcohol y droga y estén más seguros además. Nosotros, a partir de todo este proceso y toda esta conversación transversal con distintos municipios de distintos colores políticos, nos ha permitido también poder generar la instancia de conversar con todos los apoderados. Hemos tenido reuniones con todos los centros apoderados de todos los colegios municipales, algunos particulares subvencionados, jardines infantiles, y también ahora vamos a empezar con los colegios particulares subvencionados y particulares pagados. Eso a nosotros nos ha permitido también levantar mucha información que es fundamental. Bueno, ahí están entonces alcaldes de varias comunas de la región metropolitana, que se suman además a otras comunas del país, dando a conocer esta firma de acuerdo para poner límites horarios, especialmente a los más jóvenes, ya vamos a estar con más antecedentes al respecto.